¡Estás escuchando a DJ Cody! ¡Estás chichísima! La noche soñé con San Pedro Lo vi y me atrapó con su canción Cody con ojos de fuego Parece que fue de ayer la última vez Quizás es la tropical, todo es libre y natural Aquí es donde quiero estar, en la isla bonita La mala sonará, el sol brilla donde está Y en mi interior puedo escuchar canciones para llorar Me enamoré de San Pedro La brisa besó mi rostro con amor Me dijo te amo Roque para que el tiempo durase más Quizás es la tropical, todo es libre y natural Aquí es donde quiero estar, en la isla bonita La mala sonará, el sol brilla donde está Y en mi interior puedo escuchar canciones para llorar Quiero ir allí donde más queme el sol Cuando llegue la siesta, haremos el amor Y sonreiremos sin preocupación Cuando se ama con el corazón Explosión Explosión Te gusta Masato, te gusta Ayahuasca, te gusta Uba Chado, te gusta Yerce Te gusta masato, te gusta ayahuasca, te gusta un bachado, te gusta el recé Llega desde el oriente, la canción de mi abuela De la selva a la cumbia, que te pone a bailar, que te pone a gozar Masato, te gusta ayahuasca, te gusta un bachado, te gusta el recé Llega desde el oriente, la canción de mi abuela De la selva a la cumbia, que te pone a bailar, que te pone a gozar Vas a enloquecer, vas a enloquecer, tomando masato, tomando ayahuasca, tomando bachado, tomando recé Vas a enloquecer, vas a enloquecer, tomando masato, tomando ayahuasca, tomando bachado, tomando recé Y ahora en el escenario, los explosivos en su próxima expresión Muévete mijo, muévete mijo Vas a enloquecer, vas a enloquecer, tomando masato, tomando ayahuasca, tomando bachado, tomando recé Ayahuasca 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 Olé, mujer hilandera, olé, olé, olé Tú me enseñas a ser herido, yo me enseño a enamorar Tú me enseñas a ser herido, yo me enseño a enamorar Tú me enseñas a ser herido, yo me enseño a enamorar Tú me enseñas a ser herido, yo me enseño a enamorar Baila, mujer hilandera, con sabor a Brasil Rosa Rosa Hey, 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 hey Que lindas pastillas que tiene mi selva Que lindas pastillas que tiene mi selva Con sangre caliente corriendo en la arena Con sangre caliente esto es la que se va En este verano nadie quede en casa A este verano vamos a disfrutarlo Moviendo todo esfuerzo vamos a gozarlo Moviendo cintura saltando sin parar Y salta, y salta, y salta, y salta, 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 salta Y salta, y salta, saltando sin parar Que lindas pastillas que tiene mi selva De lindas pastillas que tiene mi selva Con sangre caliente corriendo en la arena Con sangre caliente esto es la que se va En este verano nadie quede en casa A este verano vamos a disfrutarlo Moviendo todo esfuerzo vamos a gozarlo Moviendo cintura saltando sin parar ¡Orgullo amazónico! ¡Explosión! ¡Explosión! No, no quiero ser tu amigo Oh, te has dado cuenta Lo que yo siento por ti No sé Como ha sucedido Ahora no te miro Como un amigo no más El amor Tocó las puertas De mi corazón Los latidos aceleraron A mil por hora Las fuerzas del amor No quiero ser tu amigo Hoy se enamoré de ti No quiero ser tu amigo Quiero poder besarte Tenerte en mis brazos Si se te mía ¡Explosión! No quiero ser tu amigo Pues me enamoré de ti No quiero ser tu amigo No quiero ser tu amigo No quiero ser tu amigo No me cansaré de esperar para decirte que te vas a unir Ya me cansé de estar sola en mi habitación Todas las noches solo pienso en ti No me rendiré de soñar y amar Sabes que mi amor solo es para ti Ven a mi amor Ya no puedo más Me haces perder la razón Ahora lo sueldo en tu corazón Se me cerró Yo no quise entender Y nunca te valoré Un verdadero amor Es lo que ahora ya perdí Como torturas con tu desprecio No, no, tan solo ven y hagamos el amor No me rendiré de soñar y amar Sabes que mi amor solo es para ti Ven a mi amor Ven a mi amor Ya no puedo más ¿Dónde, dónde estás? ¿Dónde, dónde estás mi amor? Mi amor Nunca y desesperado estoy ¿Dónde estás? Por favor, quiero saber de ti No, no, tan solo ven y hagamos el amor No, no, tan solo ven y hagamos el amor Quiero una oportunidad Recuerda lo feliz Hasta el fin que vivimos Y Bailemos Mi amor Una y otra vez Oh yeah Todo y yo Todo y yo Por siempre bailemos Amor Siente la música que hay dentro de mí Mi amor Dame esta noche Mi amor El reloj La balcó media noche Y otra vez encontré Que tan solo me acompaña en la TV El sol El sol Desde el viento No fuera Viva la desolación Me oprime con angustia El corazón No hay más que soledad Nadie en mi porquedad Dame, dame, dame amor Esta noche Alguien que me ayude A las sombras borrar Dame, dame, dame amor Esta noche Hasta que amanece A ver el día Claro Explosión No hay más que soledad Nadie en mi porquedad Y ahora es Y ahora es Rucharita Rucharilla Para ti Rico Báilalo así conmigo, muy rico Con sabrosura goza, mi cumbia Con esta cumbia que te traigo, sigue bailando, sigue gozando Con las manos arriba y una vueltecita y una vueltecita Con las manos arriba y una vueltecita y una vueltecita Con las manos arriba y una vueltecita y una vueltecita Pega la cabeza a la cintura, la cabeza a la cintura, la cabeza a la cintura Pega la cabeza a la cintura, la cabeza a la cintura Pega la cabeza a la cintura, la cabeza a la cintura, la cabeza a la cintura Ahora tú lo bailas, ahora tú lo bailas, ahora tú lo bailas y te divertirás Ahora tú lo bailas, ahora tú lo bailas, ahora tú lo bailas mi cumbia pa' gozar ¡Orgullo más rápido! ¡Explosión! No te esperaba hace tiempo, días que tenías que llegar No me engañó el presentimiento, la cuestión tan solo de esperar Ese amor margado en tu mirada, ese cariño que me envuelve si me amas La ternura tuya cuando me acaricias y tus besos que me llevan a volar Valió la pena esperar, cuando es tu amor así Valió la pena esperar, cuando se trata de ti Valió la pena esperar, tu amor así bonito Se dueñó de tu corazón y de tu soco bonito ¡Valió la pena esperarte! ¡Valió la pena esperarte! ¡Valió la pena esperarte! Valió la pena esperanza, que a la pena esperarla Venus y de tu amor que ci Teacher de給 za on이를, Juliette en sustríλ producto Música Vai, 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 vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha, você ganhou de mim Vai, 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 vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha, você ganhou de mim Música ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos vamos a Lamas Con los hijos De Lamas Dale, dale, saque a esa parejita Para la gente de San Juan ¡Ey, ey! ¡Y el barrio Guaito! ¡Y nos vamos a la Loretana! ¡Buena licenciada Lupe Sandoval! ¡Buena Carlos Arria! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Vamos! ¡Eso, Ángela! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Vamos con esas llamacitas! ¡Vamos! ¡Vamos con esas llamacitas! 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 DJ Cody